Ajá, la ropa, la camisa, la chaqueta, la gorra, Ramón, el show es con la gorra, incluyendo la gorra, la chaqueta, Malvi, la cámara, los lentes, los lentes, Hugo, ajá, la chaqueta, Malvi, la chaqueta, los pantalones, ajá, mira, mira, este es lo que, los pantalones, Hugo, Hugo, ajá, la chaqueta, Ramón, la chaqueta, Ramón, Oye, Ramón, tú cuando descubrí la pelona, ya quedaste descubrido, ah, ya, ajá, y aquí vamos listo, ya, ya, afuera, tírala, 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 tírala.